Venimos para este lado del estudio con Emanuel Vergara, una situación muy delicada, muy compleja, se ha planteado en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con una empleada de la Liga y un ex jugador actual dirigente del fútbol provincial. Los nombres hay que preservarlos, los nombres hay que mantenerlos en el anonimato porque la causa debe avanzar para proceder a la imputación y para tratarse de un delito de instancia privada preservando precisamente a la víctima que ha denunciado estas situaciones. Exacto, pero ya es un caso que está en manos de la justicia, hay una denuncia, el hecho en cuestión habría sucedido el viernes pasado durante la reunión de Liga Mendocina en la cual se sortió el fixture de la Copa Mendoza, allí este dirigente, según consta en la denuncia, abordó a la empleada de la Liga Mendocina en una oficina, intentó besarla, intentó matarla, anunciarla según lo que consta allí en la denuncia y además la denunciante que erradicó la misma al día posterior, el día sábado fue erradicada la denuncia, adjuntó en la misma una serie de mensajes en los cuales muestra que los acosos eran previos por la vía digital. Bueno, según la denuncia, a partir del día viernes se pasó al hecho concreto. El fiscal que está interviniendo en la causa es Darío Honora, quien ya ha tomado una serie de medidas, principalmente citó a declarar a la primera persona a la quien la víctima contó los hechos, va a estar declarando en las próximas horas y además se está informando de todas las acciones administrativas que ha tomado la Liga Mendocina para poder avanzar en la causa. La Liga ha tomado cartas en el asunto, ha llevado adelante alguna resolución, algún sumario, no conozco cuál sería la figura Liga. Sí, un sumario administrativo. Este día lunes, lo vamos a ver en pantalla, publicaron un comunicado en el cual informan que suspendieron provisoriamente al dirigente en cuestión y además se le ha iniciado un sumario administrativo para poder investigar internamente lo sucedido. El fiscal podría avanzar en la invitación en las próximas 24 a 48 horas, una vez que pueda tomar declaración a este testigo clave, del cual también reservamos la identidad y una vez que termine de proceder con todos los pasos administrativos que cumpla la denuncia en sí. Además, la justicia debe autorizarnos, por otra parte, a suministrar mayores datos, ya que estos podrían entorpecer la invitación que lleva adelante el fiscal Nora. Y más allá del hecho físico en sí, es de fundamental importancia lo que ha aportado la denunciante los mensajes de texto, porque también la causa puede avanzar en ese sentido en caso de que no se confirmara que ha habido un acoso físico, sí se puede confirmar un acoso digital. A través de estos mensajes, claro, que ha recibido el teléfono celular. Gracias, muchas gracias, muy amable.